Capítulo 3 Cano Valais Otro cambio brutal en la vida de Cajmuret. Ahora ya era administrador y copropietario de la empresa Cano Valais, con las dos fiscográficas Norcal y Valais y su sala de jazz. Ante todo tenía que negociar con Nahalín a causa de la orquesta Gandín. Muerto su hermano Valais, era indispensable encontrar un gerente para la banda de Swing. Se firmó un contrato de sesión temporal con el magno empresario para tal afecto. Y este aceptó alegremente. Otro artista más en su portafolio. Para Cajmuret se acabó la vida de Trotamundos y el lucirse con la trompeta en clubes de jazz. Ahora lo podemos ver a diarias en su oficina. Dame este informe. ¿Cómo están las ventas? ¿Y qué pasa con el copyright de los autores? ¿Ya se han pagado los salarios de los empleados? Recuerda, que mañana se termina el plazo de la declaración del IVA. Por favor, no olvides de pagar los seguros obligatorios. Y pronto vendrá el IRPF. Esto es un sin vivir. Casi se me olvida que en el fondo soy músico y no economista. Me invade una profunda moriña. ¿Mas qué puedo hacer? Sin embargo, los problemas no se acabaron aquí. El panorama musical se estaba cambiando. Un nuevo estilo, llamado bebop, empezó a desplazar al virtuoso swing. Un nuevo estilo, llamado bebop, empezó a desplazar al virtuoso swing. Pero, ¿de dónde voy a sacar el tiempo necesario para aprender todas estas nuevas armonías y modulaciones? ¿Y dónde pude encontrar músicos capacitados de tocar el bebop? Habrá que grabar y editar urgentemente discos de este estilo novedoso. Y si esto no fuese bastante, una subcultura musical de los barrios marginales estaba atrayendo al público cada día más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que esta nueva moda por su simpleza tonal y armonica, no convenció a Gachmuret era necesario seguir al dictado de los mercados si uno quiere sobrevivir en este negocio durísimo. Para complicar aún más el panorama, se inventaron los discos de vinilo con microsurcos, haciendo obsoletos los de Gomalaca. Tantos cambios en tan corto tiempo afectaron fuertemente a Gachmuret. Él cayó en una profunda desesperación. Un músico, sin poder expresarse mediante su instrumento, no es un músico. Es un espectro de sí mismo. Esseloide ya estaba embarazada. Al mismo tiempo se daba cuenta de que algo faltaba a Gachmuret, algo que ella no pudo darle. Para salir de las mil y una dudas, se dirigió a un psicólogo buscando sabios consejo. El profesional observó rápidamente que Esseloide tenía mucho miedo de perder a Gachmuret, como lo que pasó a la mujer negra. La solución podría ser dar algunas libertades a Gachmuret en vez de amararle firmemente, dado que un pájaro jamás se acostumbraría a vivir en una jaula aunque sea dorada. Un artista necesita la vía libre para desarrollar su vena creativa. Para no perder al padre de su hijo a nacer, Esseloide daba su consentimiento para que Gachmuret saliese de vez en cuando a tocar su querida música en clubes de jazz. A partir de este momento, se escuchó de nuevo esta trompeta inconfundible. El tema favorito era, Luz para, sin dar un nombre. ¿Sería para Esseloide? ¿Para Belacana? ¿O incluso para Amphlize u otra? Quizás ni él lo sabía. Iba deambulando entre dos mundos tan distintos. Luz para Amphlize u otra vez. 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 Todo iba bien hasta que un día Gachmuret no regresó de su viaje. En vez de su persona, se presentó Tampanis, su baterista preferido. Su mensaje era demoledor. Lo siento, pero os traigo malas noticias. Gachmuret siempre buscaba la totalidad en todos sus sentidos. No solamente en lo musicales, no solamente en lo musicales, sino en todas experiencias posibles. A causa de este anhelo desmesurado hace pocos días Gachmuret ha muerto en Bagdad por una sobredosis de heroína.